La ley de medio ambiente tiene esta tensión, pero no existe una ley de gestión integral de residuos sólidos, que eso va más allá de lo que la Asamblea pueda hacer. Una normativa, una política pública, que deje, ojalá desde esta legislatura, una herencia positiva para las presentes y las futuras generaciones. De tal manera, pues, que en nombre del Comité de Gestión Ambiental de la Asamblea Legislativa, de la Junta Directiva, queremos agradecerles ahora su presencia, porque, como digo, aunque esto se vea como un acto muy específico, puntual, sencillo, pero es grande en sentido, es grande en la proyección y la visión que, como Junta Directiva, queremos proyectar para este país, para la sociedad y, por supuesto, para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Muchas gracias por estar aquí. Pase un muy buen día. Seguidamente, tendremos palabras del señor representante del Exmar, El Salvador, Ingeniero Carlos Mario Giraldo. Buenos días, señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, licenciado Cifrido Reyes y señores miembros de la Junta Directiva, integrantes del Comité de Gestión Ambiental, señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa, señores representantes de instituciones de gobierno, distinguidos señores representantes de instituciones ambientales, señores representantes de las diferentes universidades, señores y señores. El tema verde se ha convertido, pues, en una moda en nuestros países y alrededor del mundo, pero en el Exmar International nos sentimos realmente muy alegres y complacidos que una institución tan importante como el primer órgano del Estado, la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador, ha tomado la decisión de dar los primeros pasos en materia de protección medioambiental. Y ser parte activa en los esfuerzos que, como el Exmar, llevamos a cabo a nivel mundial para el manejo adecuado de los cartuchos de tóner y fotoconductores. Dejando de esa manera la moda verde y convirtiéndose en actor activo en la reducción de desechos sólidos al implementar políticas permanentes al interior de la institución. Políticas que serán encaminadas por el Comité de Gestión Ambiental y la Dirección de Informática de la Asamblea Legislativa. Lesmar ha apoyado y protegido el medioambiente desde 1991, desde sus inicios. Hace parte de nuestra visión y valores de la manera responsable de operar. Nuestra política ambiental nos incentiva a cada vez ser mejores en nuestros procesos para desarrollar, producir, transportar y comercializar productos y servicios con prácticas ambientales que nos permitan liderar la industria de la eficiencia del uso de energía y de agua en el uso de materia prima y de programas de reciclaje. Es un viaje que no tiene fin y nos obliga continuamente a innovar para reducir el impacto ambiental dentro de lo que globalmente se conoce como desarrollo sostenible. Adicionalmente, mantenemos un compromiso de responsabilidad social y en la medida de lo posible en el país lo permita, involucramos instituciones de apoyo social, como es el caso en El Salvador de Computodos, quienes se encargan de retirar y almacenar todos los cartuchos de tónder y fotoconductores que la Asamblea Legislativa ha desechado, para posteriormente consolidarlos y ser enviados a nuestra planta de reciclaje. Con este tipo de iniciativas, Lexmar ha contribuido a evitar la acumulación de más de 66.783 toneladas de cartuchos vacíos no biodegradables vertidos en la superficie del planeta entre 1999 y el año 2007, los cuales tardarían más de mil años en descomponerse. Como muestra nuestro compromiso de colaborar con el Comité de Gestión Ambiental y la Dirección de Informática de la Asamblea Legislativa, en esta oportunidad queremos hacer entrega de un documento al que Lexmar International ha llamado Mejores Prácticas, con el propósito de contribuir a reducir los volúmenes de papel que se imprime y o fotocopia dentro de la institución, manteniendo de esta manera una de nuestras propuestas de valor más importantes, Print Less, Save More, imprima menos, ahorre más, logrando así que las iniciativas de Paper Less lleguen a tener un impacto positivo con ahorros sostenibles en el tiempo dentro de la institución y que estén acordes con las políticas que la Unidad de Sistemas y el Comité de Gestión Ambiental ha llevado a cabo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a presenciar esa entrega simbólica entonces de los tóner y cartuchos vacíos para reciclaje. Para que los... Para que los... Gracias. 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 Vamos a continuación a escuchar el mensaje del señor presidente de la Asamblea Legislativa, licenciado Ciprido Reyes. Gracias. Gracias. Compañeras, diputadas y diputados, compañeros, compañera, miembros de la Junta Directiva de nuestra Asamblea Legislativa y, particularmente, miembros también del Comité de Gestión Ambiental, colegas diputados, licenciado Carlos Mario Giraldo, representante del Exmar, señores representantes de instituciones de gobierno que nos acompañan, distinguidos representantes de instituciones ambientales y de otras instituciones de la sociedad civil que nos hacen el honor de estar con nosotros en este momento. Un saludo muy particular a los representantes de la Asociación Atlacat, de personas viviendo con VIH, son muy bienvenidos. Señores representantes de las diferentes universidades, señoras y señores, amigos y amigas todos, tengan pues muy buenos días. En primer lugar, decirles que es un gusto poder dirigirnos a tan distinguida concurrencia, principalmente porque estamos acá para hablar de un tema de especial importancia para nuestra sociedad, como es la protección de nuestro medio ambiente, que tiene además importantes dimensiones legislativas, pues nuestra legislación tiene que adaptarse cada vez más a los requerimientos de la vida, de la tecnología, de nuestro entorno, que finalmente nos ayude a preservar lo fundamental que es la vida de los seres humanos. Ustedes y nosotros sabemos que nuestra madre tierra viene sufriendo los terribles embates generados por la desmesurada destrucción de nuestros recursos naturales, todo eso motivado por intereses económicos egoístas, que poco o nada les importa el cuido y la preservación de nuestros recursos naturales. Día a día se talan indiscriminadamente miles de hectáreas de bosques que antes purificaban el aire que respiramos, se contaminan y se acaban importantes ríos y mantos acuíferos, se amenaza la biodiversidad en el planeta, se destruye la naturaleza y en particular se agotan cada día los combustibles fósiles, generando al mismo tiempo un alto impacto en la creación de gases con efecto invernadero y todo eso nos está acarreando ya enormes y graves cambios climáticos que generan de inmediato también desastres que afectan nuestra vida, que afectan a nuestro entorno. En resumen, la destrucción de la vida, de la capa de ozono, el calentamiento global, la amenaza a la biodiversidad, no son más que producto de nuestra inconsciencia y de la manera como nos relacionamos con la naturaleza. Es en este caminar que hemos llegado al siglo XXI y hoy nos encontramos con uno de los grandes desafíos de la humanidad, cómo hacer y encaminar acciones que pongan un freno al deterioro ambiental y progresivamente ir recuperando las condiciones favorables para la vida, no solamente de los seres humanos sino también del resto de seres que tenemos ese don de la vida. En ese sentido y haciendo una contribución modesta pero a nuestro juicio significativa, es que la actual Junta Directiva de nuestra Asamblea Legislativa